Con su permiso, señor presidente. Los saludo a todas y todos ustedes con el gusto de siempre. Y en el pulso de la salud, hoy 25 de octubre iniciaremos con un tema que hace unos días alguien de ustedes presentó durante la conferencia matutina. Y esto es relacionado, el tema es las acciones que se llevan a cabo en el sector salud para mejorar las condiciones de los médicos en formación. Como ya anunció el señor presidente, el doctor Ricardo Cortés les comunicará el informe técnico que guarda la pandemia al cumplirse tres meses y medio en continuo descenso. Y el maestro Zoé Robledo cerrará con la presentación de los avances generales y de la inversión en Nayarit, en Tlaxcala y Colima, así como la productividad en visitas domiciliarias de acción comunitaria, que son muy, muy importantes. Los avances generales en Baja California, Sur, Sonora y Sinaloa, que pronto serán visitados, y las convocatorias internacionales de médicos especialistas y la Nacional de Médicos Generales y Personal de Enfermería. El primer punto lo trataré en persona, si me pueden pasar la primera, por favor, imagen. Como ustedes pueden ver aquí, y es muy claro mostrarles que tenemos recursos humanos en formación y que no sólo son médicos, 84 mil 684 en el sector salud. Estos recursos humanos en formación es que porque están realizando su último año, su internado o el servicio social para obtener su grado. Y en la siguiente parte de la imagen pueden ustedes ver que los que se encuentran en servicio social son 68 mil 500, de los que destacan en medicina y en el color están las instituciones del sector salud, IMSS, IMSS y las restantes, 13 mil 397 en enfermería, en forma sorprendente, 37 mil 877 enfermeras que conducen su servicio social, en estomatología 6 mil 384, y en atención médica superan los 10 mil. Estos son médicos pasantes que están realizando su trabajo en conjunto con químicos, con nutriólogos, con psicólogos y personal afín. En la siguiente imagen podrían ustedes ver que con el fin de mejorar las condiciones de las y los médicos en formación se cuenta con dos normas. Una de ellas, la 033, que está en educación en salud, donde se fijan los criterios para utilizar cuáles establecimientos están en condiciones óptimas académicas para la atención médica, donde irían estos médicos y enfermeras en formación. Y la 01, también de educación en salud, para organizar y funcionar las residencias y desde luego el establecimiento donde se van a desempeñar. Dichas normas, como pueden leer, son criterios mínimos para la utilización de los establecimientos en la atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para realizar estos ciclos. En la siguiente, si pueden ustedes ver, en el historial del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto al incremento salarial, ven ustedes cómo ha estado en progreso anualmente. En 2018 este progreso, este aumento fue de 5.15 por ciento y así progresivamente para que en este año se haya impulsado un 7.5 por ciento, lo cual es un incremento salarial en promedio de 5.97, 6 por ciento por año. Y en la siguiente, pueden ustedes observar y espero que vean el equivalente en percepción que como ejemplo lo tiene el Seguro Social, que también desde luego es creciente. Y como ustedes pueden ver, en el primer color, que es el verde, están los médicos residentes, el siguiente, el médico general y el médico especialista en el color último rojo. Y si ven ustedes en estas barras de 13 mil, 10 pesos que tenían en 2018 los médicos residentes alcanzan en la actualidad una mayor contribución o beca de 14 mil 399 y así progresivamente para los médicos generales, que desde luego ganan más, ya lo tienen como salario, y los médicos especialistas. En la siguiente, para responder a la preocupación que se generó en los días anteriores sobre las acciones para la mejora de las condiciones de médicos internos de pregrado y pasantes en servicio social, están aquí estos cinco apartados. La evaluación que considera el resultado de la encuesta que se hace anualmente al fin del ciclo previo de los reportes, incidencias, quejas, etcétera, en apego a la norma ya señalada. Un decálogo de seguridad donde se detallan las medidas generales para situaciones de emergencia y medidas específicas de los becarios y desde luego la notificación lo más rápidamente posible como finalidad y poder entender la inseguridad, el acoso, el hostigamiento a través de buzón de quejas, chats y telefonía, por ejemplo. Y acuerdos firmados estos con la comunidad para la seguridad de los becarios. Y finalmente, una reubicación inmediata si fuera necesario. En la siguiente y última podemos ver que termino con esta propuesta, con este proyecto. Esto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda de un incremento del tabulador de becas para médicos internos y pasantes en servicio social. Y esto tomando en cuenta el campo clínico, el sitio donde está la unidad médica donde desarrollarán su pasantía o su servicio social. Está en situaciones estas de muy alta marginación, esto se pueden ver para abajo, de alta marginación, baja marginación en ciudades, desde luego. Y como pueden ustedes ver, el ingreso mensual propuesto es de ocho mil mensuales hasta tres mil ochocientos treinta y uno, según sea el caso. Esto desde luego tiene un contexto muy claro sobre los sitios que pudieran estar mayormente marginados y requieren de mayor apoyo. Y esto es lo que está ya prácticamente en aprobación por las otras instituciones de darse el caso en aprobación. Y eso es cuanto. Muchas gracias.